Saludos amigos, bienvenidos a su segmento de noticias locales. El Departamento de Trabajo de Connecticut estará realizando una exposición sobre los derechos de los trabajadores conforme a la legislación federal independientemente de su situación migratoria. Ante la desinformación que muchos trabajadores latinos tienen acerca de sus derechos como trabajadores es que se dará este evento que se dará en el Consulado General del Perú en Hartford el día viernes 5 de octubre a las 6 de la tarde. La conferencia será en inglés y español, es una invitación abierta a la comunidad latina, puede contactarse con los teléfonos que aparecen en pantalla. Y siguiendo con la cobertura de lo que fue la Feria de la Familia de Telemundo que se llevó a cabo el domingo pasado, el concurso de Canto Solo Tu Voz eligió a su ganador. Él es Rubén Fontanes, natural de Springfield, que interpretó una canción del cantante puertorriqueño Luis Fonsi y que arrancó aplausos y la preferencia del público asistente. Véalo. Respira, aguanta un segundo, respira, cierra los ojos y mira, mientras te vuelas, respira conmigo y la preferencia del equipo asistente. Véalo. Véalo. Rubén. Véalo. 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 Rubén. Véalo. no lo puedo creer ¿Qué tan importante es para ti recibir la producción de tu martideral disco? Súper importante para mí es algo que siempre he esperado siempre he cantado en ferias así, en festivales a donde sea, para ver si alguien me descubre, y esto es increíble para mí Te luciste en ese escenario, te escuché cantar, cantaste increíble cuéntame, ¿cómo fue tu preparación antes de llegar a este concurso? Bueno, fue un proceso escoger la canción, porque quería escoger algo que tocara al público que se supiera al público y que canten conmigo y así fue, quiero darle gracias a Telemundo y a McDonald's por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, muchas gracias de Rubén Fontanes